Saludos, mi nombre es Carmen Ortiz Bartolomé, soy la creadora del programa Believe in You junto con nuestra mentora Lizzie Santiago en esta plataforma maravillosa You Are Best You. Yo te invito a que puedas cada vez conocer más sobre You Are Best You. Pero te voy a contar un poquito de mi historia. Yo tengo de profesión algo bien bonito, que a mí me encanta y me he identificado con ello. Hacer que la gente crea más en ellos cada día. Eso es algo que a mí me llena y me inspira a levantarme cada mañana. Tengo una edad fabulosa a los 54 años. Soy abuela y soy madre de dos jóvenes emprendedores igual que mami. ¿Cómo era mi vida antes de You Are Best You? Una vida buscando soluciones. Estas soluciones las he podido encontrar en You Are Best You. Y hoy día le puedo decir a ustedes que este mensaje que les llevo es gracias a la oportunidad de You Are Best You. Yo te invito a ti, hombre, mujer y joven, a que puedas crear tu mejor versión junto con nuestros mentores en You Are Best You. Esta plataforma te va a generar a ti todo ese andamiaje o todas esas herramientas que tú quieres utilizar para construir tu mejor versión. Mi nombre es Carmen Ortiz Bartolomé, creadora del programa Believe in You.